El dúo Arenal siempre en la feria, porque ellos son también uno de los pilares de la feria y no pueden faltar ninguna. Bueno, que me alegro mucho, ya os considero amigos, casi familia, son tantos años que es tan bonito veros juntos, año tras año. Contadme cómo voy a vivir esta feria, 2022, después de dos años de pandemia, ¿no? ¿Quién empieza a hablar? Bueno, la verdad que son 33 años ya los que llevamos, aparte de estos dos años de parón, pero son 33 años de Arenal. Y 31 años de feria, de día, aquí en Marbella. La verdad es que hemos visto la evolución desde el primer día cuando estábamos en las plazas, en cada plaza que había un grupito. Después el batute que fue, que era, rompió barrera el batute y después, bueno, estuvimos allá arriba en la represa, después en las casetas de la COPE. Porque, bueno, hemos recorrido todas las ferias de día de aquí de Marbella y más o menos, pues la verdad, empezamos este año con la misma ilusión que todos los años. Con unas ganas enormes, después de dos años de paro, pues, Pedrito, de ahí tú algo también, hijo. Pedrito, porque en verdad que tú hace tiempo que no hablas con nosotros, ¿eh? Es verdad, es que Marbella ha autorizado, me ha autorizado, me ha autorizado. Es que Marbella ha autorizado, me ha autorizado. Paco, gracias, ¿eh? ¿Ahora qué te digo? Ahora no sé lo que decir. Bueno, mira, me vaya con tú una cosa los dos, porque yo sé que hay siempre, pues, todo el mundo que dice, ¿y cuándo lo vayas a sacar una canción como nosotros? Y cuándo lo vayas a sacar nosotros la canción, que Marbella tiene su canción, que fuera tiene su canción, y la nuestra, ¿cuándo va a salir? Bueno, ¿quiénes son los que os piden esto? Bueno, de hecho reclamaban una canción en Nueva Andalucía, y se está trabajando en ello. Nuestro amigo y compañero vuestro de COPE Marbella, José Antonio Gómez, ha trabajado en una letra, y el maestro Rama está trabajando en la melodía también, para un paso doble a la Nueva Andalucía. Ah, Andalucía, la nueva, como se le llamaba en un comienzo. Y la gente, por supuesto, a cualquier sitio que vamos reclama, oye, porque no nos hacéis una canción a nosotros. Así que oficial ya, ¿no? Ya me adelantaste algo, pero ya está en marcha. Ya oficial, porque ya tiene paso doble, Istán, Casares, Marbella, San Pedro, Málaga, que decir. ¿Cuándo se presentará? ¿Se ve más o menos fecha? Bueno, intentaríamos que fuera en julio, pero no sé si... Pero esto tiene mucho trabajo, porque hay estudios, después queremos hacer un videoclip, un poco de promoción de Nueva Andalucía, y hacer algo bonito, ¿no? Entonces queremos, no corriendo, porque las prisas no son nada buenas, pero sí que estamos ya metidos ya en ello. Que tú te enterarás de las primeras, ¿eh? Bueno, después de dos años sin feria, ¿cómo Ordua Arena vive esta Feria de San Bernabé? Después de dos años, ¿eh? Pues con muchas ganas, como te puedes imaginar, porque retomar esta seminormalidad era una de nuestras mayores ambiciones. Y hemos tenido el preludio de la feria, que ha sido la romería de Nahueles, y hemos visto a la gente muy participativa, con muchas ganas de pasarlo bien, y esperemos que se siga manteniendo esa misma inercia aquí en la Feria de Día. Bueno, yo creo que ya tenéis todo ya preparado para arrancar con la música, que nos encantan todos vuestros temas, y ya mismo, ¿no? A las cinco, así se abre ya lo que es este espacio, ¿no? Nosotros empezaremos a las tres o algo así, empezamos, estamos hasta las ocho, hoy y mañana, y después viernes, sábado y domingo hasta las nueve, es lo que nos han dicho la policía, y bueno, y mañana, el viernes y sábado, tenemos también un apoyo de un grupo que viene también a amenizar los descansos nuestros, y bueno, yo creo que, como dice Pedro, que la gente... Tenía hasta con teloneros, ¿no? Tenía hasta los teloneros, ¿no? Que la gente... Aquí todos somos compañeros, compañeros, no hay teloneros. La gente está con muchas ganas, lo importante, y nosotros también, estamos con muchas ganas de retomar otra vez, aquí está este rinconcito, del cautivo Santa Marta, que ya llevamos cuatro o cinco años haciéndolo, y nos tratan de maravilla, aquí se crea un ambiente fantástico, y esperemos que este año, que vuelva otra vez por mismo cauce, y divertirnos y pasarlo de maravilla. Pues feliz feria de San Benavés, en un ratillo venimos aquí a veros actuar, que tenemos que arrancar ya la feria con el Duarenal. A disfrutar la feria. Igualmente. A nuestra amiga Pepa, en Madrid, un saludo, un fuerte abrazo, y un beso grande, te queremos ver aquí en la feria. Pepa, vente para la feria. Vente para la feria, Pepa, porque esto es una maravilla, ¿sabes? Esto es Marbella, 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 y es lo que hay.